Ven, ven y baila nena Y ven que tu piel morena Me estás cautivando Me haces perder el control Solo miraré sus labios Me hacen desear tu calor Como quisiera tenerla Tú con esa mirada Has encendido la llama ¿Quién eras de mí? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los saludo es de la ciudad de Buga Y pues quiero aprovechar Que es de ceniza Para que nos vea un poco de la ciudad Para que vean la basílica Y los que nos han venido aprovechar Para ver cómo están Viaje en Paté Y si les gusta mi video Pues denle me gusta y compártanlo Los espero en YouTube Vamos a ver cómo nos va a ir Desnuda en mi cama Una noche de pasión Una noche de pasión Y tener ese fuego En mi habitación Ven, ven y baila nena Y ven que tu piel morena Me estás cautivando Me haces perder el control Solo mirarte a los ojos Y me aceleras el corazón Y como quisiera tenerla En mi habitación En mi habitación Es que yo solo quiero una parte de ti Nada de sentimientos Solo tenerte a ti Desnuda en mi cama Una noche de pasión Una noche de pasión Quiero tener ese fuego En mi habitación En mi habitación Ya no puedo aguantar este calor Y si es que es tarde Por ti yo pierdo la razón Tarde o temprano Nací cuerpo tan sensual Si en mi cama pronto va a estar Que tú sabes Que siempre me miras a mí Yo sé que quieres Y en las noches sueño en ti Yo pienso que deberíamos terminar Esas ganas que me hacían insultar No quisiera tenerla En mi habitación Yo solo quiero una parte de ti Nada de sentimientos Solo tenerte a ti Desnuda en mi cama Una noche de pasión Quiero tener ese fuego En mi habitación Ya terminamos el día de hoy Recibimos la cruz con ceniza Gracias a Dios Y espero que vengan Que busquen Buga Disfruten Hacen Y vengan a hablar mucho Gracias y nos vemos en el próximo capítulo Síganme en el canal Y denle me gusta Y compartanlo mucho Conozcan a los mí Y en mi habitación Y en mi habitación Oh, 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 oh Y en mi habitación Yo tengo aquí como un vagón Yo tengo aquí como un vagón Y en mi habitación Gracias por ver el video.